territorio chino. El gobierno de China confirmó que el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, quienes investigarán el origen del coronavirus, llegará al país el jueves, luego que en los últimos días se produjera un malentendido por la demora de los permisos de entrada para el grupo de científicos. El Ministerio de Salud de China emitió un breve comunicado confirmando la fecha de llegada de la delegación científica de la OMS, que trabajará con los expertos chinos, sin ofrecer más detalles. En días pasados, el director de la OMS, Tedros Adhanom, se dijo decepcionado porque supuestamente le fue negada la entrada a China a los expertos del organismo internacional. La OMS declaró que aspira a trabajar estrechamente con las autoridades chinas en una misión que considera clave para identificar el origen del virus y su ruta de introducción en la población humana. La organización informó que un equipo de científicos de 10 países e instituciones distinguidas serán los que lleguen al país asiático. Se reiteró que el objetivo no es encontrar culpables, sino encontrar respuestas científicas de la relación humano-animal. Recordó que esto no es algo nuevo. Por muchos años se ha visto con las pandemias de la gripe o incluso del ébola. Se trata de enfermedades emergentes que rompen la barrera entre animales y humanos y causan devastación, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la primera pausa y regresamos aquí a coronavirus, la pandemia.